La designación de Ricardo Anaya o cualquier otro candidato a la coalición por México al frente será a través de la decisión de la militancia de los mismos partidos políticos que lo conforman, aseguró el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Oaxaca, Leo Vigildo López. En Acción Nacional, el órgano superior, que es la Comisión Permanente Nacional, determinó que es a través del voto de la militancia como se va a elegir al candidato a la presidencia de la República. De alguna manera, a través de la conformación de la coalición, esta coalición ha determinado también que sea a través del método del PAN como se seleccione al candidato. El militante blanqueazul enfatizó que con la llegada de cualquier candidato que los partidos elijan, México gana, pues el PAN mantiene el 45% del padrón en todo el país. Esto ha unado a la militancia en otros estados, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática. Además, puntualizó que todo aquel que pretenda contender a la presidencia de la República tendrá que recabar el 10% de firmas de la militancia que aglutina a 281.366 hispanistas. En el padrón nacional, nosotros estamos contando ahorita con 281.366 militantes. Es decir, quien desee contender en el proceso interno tendría que recabar 28.137 firmas de todo el país para que pueda registrarse y entonces ir a la precampaña y el día 11 de febrero estar contendiendo en el proceso interno. Y en el caso del PRI, cualquiera que se apunte le va a ir mal, porque sus condiciones la verdad están bastante mal. Tienen una aceptación nacional bastante baja, los últimos procesos electorales les ha ido muy mal. Y esto, sea mí o sea cualquiera de ellos, me parece que no tiene posibilidades de ganar. Gobernando, en este momento el PAN solo tiene una fuerza del 45% del padrón. Entonces, con esa fuerza arrancamos. Más lo que gobierna el PRD, más lo que gobierna en Jalisco, Movimiento Ciudadano. Y en el caso de Oaxaca, pues vemos también la fuerza que pueden tener y han tenido PRD y Movimiento Ciudadano. Y con eso nosotros estamos garantizando llegar a obtener los triunfos. Finalmente, Leovigildo López precisó que este proceso interno, en donde elegirán al candidato a la presidencia de la República, se realizará el día 11 de febrero del 2018. Por tanto, aseguraron estar preparados ante cualquier imposición del Partido Revolucionario Institucional, pues mantiene un bajo nivel de aprobación ciudadana. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.